El 92% de las bases del PSOE han avalado el preacuerdo alcanzado por su líder, Pedro Sánchez, para gobernar en coalición con Unidas Podemos en una consulta vinculante con un 63% de participación. La participación ha superado ampliamente la que registró el único precedente anterior, la consulta hecha en 2016, en relación con el pacto de investidura que firmó Sánchez con el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El censo para la consulta de este sábado se cerró con 178.600 personas, incluidos los militantes del PSC, de las Juventudes Socialistas de España y las Juventudes Socialistas de Cataluña. Ambos líderes señalaron que la estructura de gobierno la darán a conocer una vez superada la investidura. Los militantes tampoco saben en qué grupo se sostendrá finalmente Sánchez para superar la investidura.